El tiempo ha pasado y las dudas se han ido disipando. Aunque haya tomado un largo tiempo, ya puedo decir con muchísima seguridad que la esperanza que alguna vez tuve con Destiny ha muerto. La razón para mantenerme en Destiny 2 ahora es muchísimo más clara. Chicos, no es por ser hater ni odiar el juego, pero antes de entrar en contexto hay que entender tres factores importantes que llevaron el cauce de esta decisión. Bungie y muchas otras empresas existen por tres importantes puntos como la oportunidad, la confianza y la fidelidad del consumidor, claro está. Partiendo de la confianza la cual la empresa se gana a través del tiempo, creando y dando un buen producto o servicio del mismo. Claro está que con Bungie no aplica mucho este punto. El por qué de ello, el factor longitudinal, aplazar y aplazar las cosas. No dar resultados concretos e inmediatos, dar largas y bajas expectativas de esperanza de un mejor mañana y vivir de la ingenua fidelidad. Que ese es el otro punto. Después de dar un producto a medias, como fue su lanzamiento los primeros días y tener más de 30 puntos negativos después de tan mal producto ofertado al mercado, se les ocurre la increíble idea de arreglar su error con el peor factor del mundo. Por un precio extra. Ni siquiera fue por voluntad propia. Es un modelo de negocio que han manejado desde los inicios. Pagar para ganar, pagar para mejorar y avanzar. Muchos me dirán que así son los RPG pero es un shooter y no aplica. Y además también no deberías estar acostumbrado a la basura que nos dan las empresas por dinero. Me refiero a que cada arreglo tiene un costo y si no estás fuera del sistema. Y ahí chicos es cuando se va desgastando la fidelidad. Dejar de ver la marca como alguna vez la percibiste. Dejar de conectar con sus valores, con su visión, con sus raíces. Dejar de creer simplemente en ella. Y sea o no corrompida por Activision, ellos fueron el daño colateral y lo único que les queda es limpiar su imagen. Y ahí hace el otro punto de interés. La oportunidad. Incapié en este factor de probable riesgo. Las oportunidades tienen un costo y se han visto con los DLC y los pases anuales como lo fue Forsaken. Después de tanta basura, llámese Expansión de Osiris, lograron revivar muchos aspectos. Y hablando de oportunidades, Forsaken fue la tercera después de sus dos DLC anteriores. Imagínate cuánto tiempo tuve o tuvimos que pasar y cuántas frustraciones tuvimos que aguantar. Y ahora convencidos con la venta de Forsaken como consumidores, les damos aún más dinero para un pase anual. Un DLC dosificado en tres partes que resultó, como ya lo sabemos, en pura mierda. En fin, esa es mi opinión. Muchos van a diferir, algunos otros estarán de acuerdos, pero recuerden que es mi opinión y nada más que mi opinión y la quiero compartir. Y ahora chicos, toda esta información sirve para llegar al tema puntual. Las pruebas de Osiris han llegado a su fin. El nuevo tema que está en boga entre la comunidad y Bungie lo ha declarado en sus noticias semanales de este pasado 14 de febrero. Saben que yo, como muchos guardianes, se hacía nuestra fe en que ese modo de juego volviera. Cada mes esperando que si entrando el 2019, que si en el pase anual del nómada, que si en tal fecha, etcétera, etcétera, etcétera. Y agradezco infinitamente que por fin hayan sacado a flote el tema. Las pruebas jamás serán como las conocimos. Y chicos, no quiero entrar en más detalles. Mil videos he hecho sobre lo increíble que sería el juego si tuviésemos nuevamente un 3 contra 3 altamente rentable, eliminación y un pase de victorias para llegar al genuino faro. No sé ustedes, pero para mí eso era más interesante, consistente y emocionante que una victoria en un Battle Royale. Solo quiero recalcar que todo esto parece en verdad un mal chiste, no sé qué idea. Se les cruzó la cabeza al CEO o a la administración de la compañía. Cito lo que comentan. Tanto Destiny como el PvP dicen que ha evolucionado desde el 2015, por lo que no creemos que traer de vuelta la versión de las pruebas de Osiris de ese entonces cumpliría con nuestros objetivos actuales. Hasta que tengamos un prototipo sólido para un evento hito del PvP de final del juego o el endgame, las pruebas continuarán en pausa por un largo tiempo indefinido y no regresarán en el curso de las próximas temporadas. Perdón por la expresión, pero esta es una pendejada. Hasta ellos puntualizan que fue el modo de juego que mantuvo a Destiny 1 en pie por muchísimo tiempo y ahora me vienes a decir que dejarás tu mina de oro de lado. Realmente creen que innovar es fácil. Ojalá me equivoque, en verdad lo digo y ojalá con sus nuevas pruebas logren encontrar un modo de juego que llegue al nivel de las primeras y más que oro sea un maldito diamante. En verdad apuesto por ello, pero por ahorita tiene muchísimo tiempo entre lo que empiezan, entre lo que rehacen o hacen algo con la misma. Les dejo los horarios y mi stream en la pantalla. Empezamos a las 9 de la noche y terminamos a las 12 de la noche. Ahora Centro México estaré en stream ayudando a suscriptores a conseguir el aullido de luna exclusivamente, que realmente es lo único que disfruto ahorita ayudarlos ustedes. Y si en verdad deseas entrar a la lista para ser ayudado, por favor mándame un mensaje directo por Twitter y así podrás estar en dicha lista de ayuda que bueno, con mucho gusto vía Twitch. Sin nada más chicos, los espero en la nueva aventura y nos vemos en el siguiente video. Adiós.